Bueno, pues os lo he dicho hace como una hora y cuarto, digo Alquerayfi se quiere calzar a Leo Messi y aquí está la sanción, publicada en marca, dos semanas de sanción para el argentino por el viaje a Arabia Saudí sin permiso. Os lo comentaba, se fue sin permiso de Galtier, se fue sin permiso de Luis Campos y se dio sin permiso por el costado de Alquerayfi, que estaba hecho una furia y precisamente por eso le ha sancionado dos semanas. ¿Quiere esto decir que Messi ha tirado lo suficientemente de la cuerda como para provocar su salida, como para provocar que el PSG tenga que avenirse o aceptar de alguna manera su salida o vea ya o Leo Messi de alguna manera de entender que le da absolutamente todo igual, que nada importa ya que ya está mirando a Barcelona o a donde sea? O sea, hombre puede ser, puede ser, eso demuestra su, en mi opinión, poca profesionalidad. Creo que al final cuando te debes a un club, te debes a un club, no se puede funcionar como un verso suelto. Como digo, creo que la carrera de Messi está capa caída, el mundial es un paréntesis muy particular, muy personal, lleno de factores que rodeaban el éxito del argentino, al que no le voy a quitar mérito lógicamente, pero creo que no es absoluto y no era absoluto y no fue absoluto y por tanto creo que esta sanción puede sentar de alguna manera las bases y los cimientos de un nuevo PSG que no le va a dejar escapar una a nadie, no le va a pasar una a nadie y eso obviamente puede incluir a Mbappé y puede incluir a Mbappé con el tema del Real Madrid y el hecho de que el jugador diga que se quiere ir y digan, negativo november, tú desde aquí no te mueves porque has firmado hasta 2024 y me da igual perderte gratis el año que viene, que tú no te vas a ir de París. Así que para que veáis cómo se las gasta esta gente, no dudan, no tienen problema, no titubean, no absolutamente nada. Lo tienen muy claro y desde luego yo personalmente alucino por la contundencia con la que lo hacen, pero si no necesitan el dinero, a partir de ahí es que ya no tienes problema para absolutamente nada.